Lo que necesitamos para la deliciosa comida del día de hoy son, bueno al menos yo voy a utilizar tres papas, dos chiles poblanos, chiles jalapeños, pero les muestro que como estoy utilizando cosas que ya tengo aquí en casa, cosas viejitas que ya tengo que utilizar, pues estos dos ya se hicieron rojos, miren ya están arrugaditos, por este lado tengo dos pedacitos de queso para fundir, en mi caso es asadero, también de recetas pasadas que me quedaron, lo voy a utilizar y un pedacito de queso, este es fresco y por supuesto tortillas, vamos a necesitar aceite, sal, quizá un poquito de pimienta, yo ahí se los voy mencionando y como quieran la cajita de información les dejo los ingredientes, entonces vámonos a esta exquisita fácil y deliciosa preparación. Para comenzar puse un aluminio en el comal y ahí voy a poner a asar o a tatemar los chiles poblanos y los chiles jalapeños, si ustedes quieren que sus papitas piquen mucho pueden utilizar serrano. Mientras están asando los chiles yo voy a aprovechar a pelar y picar mis papas en cubitos muy pequeños, si ustedes le quieren dejar la cáscara está bien. Ya que estuvieron listos los chiles, apagamos el comal y los ponemos en una bolsita para que suden y al ratito no va a fallar en quitarle la piel. Esta bolsita la amarramos muy bien para que no se les salga el vapor y los dejamos ahí reservaditos. Mientras reposan los chiles las papitas las ponemos en agua para que no se nos hagan negras y aprovecharé a ir rayando los quesos, también voy a aprovechar a picar una lechuga, a hacer una salsa, una sopita aguada para acompañar. A continuación en una sartén con un poco de aceite, vamos a poner nuestras papas ya escurriditas y sazonamos con un poquito de pimienta negra molida y sal. Esto va a ser al gusto. Les vamos a ir dando una removidita de vez en cuando, pero mientras como los chiles ya están bien reposaditos vamos a pelarlos y a cortarlos también en cuadritos. Ya que los tengo así, miren, a esto ya les quité las semillas, el cabito y todo. A esto no da más un poquito de piel, esto no les quito las semillas, esos no pican y aparte pues le dan un sabor bien delicioso. Los vamos a cortar así, pero si ustedes le quieren quitar las semillas y las ven hasta adelante, eh. Y los vamos a hacer en cubitos también pequeños. Las papas las tengo fuego bajito, tapaditas para que se cocinen muy bien. Este chile se lo voy a ir agregando a las papas. Y estos pues también igual. Y pues no dejan de ser papitas con chile, pero pues de una forma diferente. Van a ver que estos taquitos les van a gustar bastante. Prepárenlos en su casa, chicas, chicos. Si este video les está gustando, les invito a que me dejen su like. Ayúdenme a compartir en sus redes sociales, ya saben que yo se los agradezco infinitamente. Ya listo esto y un poco más suavecita las papas, se lo agregamos y le vamos a poner un poquito más de sal. A esto sí agarrenle tiempo al tiempo porque esto se tiene que dejar enfriar. Si no, pues el quejito se nos va a derretir antes del tiempo, ¿verdad? Muy rico esto. Va a agarrar un sabor para que les cuento. Le voy a poner sal porque como le puse el chile le va a faltar. Y luego ya la verificamos. Estamos listos a que las papitas estén súper, súper suavecitas y apagamos. Ya que estuvieron nuestras papitas listas, le apago. Les voy a dar una que otra machucadita así para que peguen bien, para que amarren. Aunque ahorita que se enfríen les vamos a poner como quiera el queso y una cucharadita ya sea de harina o de fécula de maíz. Esto como quiera. Uf, ya hasta me está dando hambre. Las dejo enfriar y en un momento regreso. Ya con las papitas totalmente frías y por este lado ya medio despegué o desmenocé el queso, lo que se pudo porque les digo que ya era queso viejito. Si no tienen no es necesario que le agreguen o le pueden agregar fresco si ustedes gustan. Si no, no se andan preocupando. Yo para utilizarlo. Como pueden ver es muy poquito. Este lo vamos a incorporar muy, muy bien. Y ya que lo tenemos así, vamos a agregarle una cucharada, como les digo, ya sea de harina o de fécula de maíz. Esto es solamente como para que peguen muy, muy bien y no se salga de nuestros tacos. Así, entonces incorporamos nuevamente y vamos ahora a calentar las tortillas, pues, para hacer las flautas, tacos, como ustedes le conozcan. Para continuar, como mis tortillas también ya las tenía ya en el refrigerador, las puse en el microondas por un minuto. Ya están muy suavecitas, miren como recién hechas. Si ustedes tienen acceso a tortillas recién hechas, pues es mucho mejor. Por este lado ya tenemos nuestro delicioso guiso. Vamos a comenzar a hacer nuestros tacos. Al gusto le vamos a poner el relleno. Le apachurramos un poquito más y los enrollamos. Si quieren utilizar palillos y si no, solamente así. Al momento de ponerlos en el sartén vamos a fijarnos que el doblez esté hacia abajo para que no se les vayan a abrir sus taquitos. Entonces continuamos con todos los que vayamos a preparar. Como pueden ver, este guiso rindió demasiadísimo. Yo lo que hago es hacer los taquitos, los dejo enfriar y después los congelo en una bolsita. Para cuando estoy en apuros, en aprietos, ya sé que tengo unos taquitos ahí doraditos para hacer de comer rapidísimo. Miren, ya tengo todos esos taquitos listos. Por acá tengo un poquito menos de la mitad para unos cuantos más, pero les cuento que ya tengo calentando aceite para comenzar a dorar. Y ya con el aceite bien caliente, con ayuda de un tenedor, como les dije, con el doblez hacia abajo, vamos agregando nuestros taquitos. Ya que agregamos todos los que le caben a nuestro sartén, los vamos a ir girando, girando, hasta que estén a lo doradito de nuestro gusto. Ya que van quedando bien doraditos a nuestro gusto, vamos a irlo sacando, a escurrir a una charolita con papel absorbente. Y bien, ya con todos mis taquitos listos, por lo pronto yo me voy a preparar estos. Por este lado tengo lechuga, unas rebanaditas de jitomate, puede ser cuadritos o como ustedes gusten. Por este lado tengo unas cebollitas en juliana, la cual pueden curtir también primero con limón, que delicia. Por este lado tengo, bueno, primero le voy a agregar quesito, queso fresco ralladito al gusto. Le agregaré también unos pedacitos de aguacate. ¡Qué rico y tan económico y fácil! Le voy a poner un limoncito por un lado y pues aquí tengo salsa, algo que se nos esté pasando o si ya sé que se nos está pasando. ¡La cremita! Si a alguien no le gusta alguno de estos ingredientes lo puede omitir. Voy a ponerle salsita a la que voy a probar. ¡Qué delicia! ¡Mmm! ¡Miren! ¡Miren nada más! ¡Miren! ¡Cómo ven! Unas gotitas de limón, hay no más para no dejar. Y ahora sí, vamos a probar esta delicia. ¡Buen provecho amigos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está riquísimo este taquito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Para esta segunda opción, tengo tres papas ya cocidas, una lata de atún y tortillas! Vamos a preparar unos taquitos dorados de papa con atún. Esto va a ser súper rápido y comenzamos. Aquí lo tengo ya más o menos triturado. Voy a agregarles una cucharada y media de harina de todo uso, harina de la que se usa en la pastelería. Esto es para que agarre consistencia y no se salga al momento de freír los tacos. Y también agregaré sal y pimienta. Esta va a ser al gusto. Entonces ahora sí sigo triturando a que se revuelva esto muy bien antes de poner el atún para que el atún ya no revolver, ya no machucarlo pues mucho. Solamente lo vamos ya como a incorporar, a revolver. Y es por eso que hago esto primero. Y ya que la tengo así, agregaré ahora sí el atún. Estos taquitos, a este mismo preparado de papa le pueden agregar carne molida, fritita. También lo pueden cambiar por queso. Y les van a quedar también muy ricos. Esto lo revolvemos muy muy bien. Y ya casi estará listo para preparar nuestros tacos. Ya tengo una lechuga también picada. La voy a acompañar con lechuga, jitomate, cebolla, quesito y crema. Qué rico. Esto ya quedó listo. Miren, rinde bastantísimo. Aquí tengo yo mis tortillas. Si encuentran tortillas recién hechas o calientitas de la tortillería es mucho mejor. Estas ya están frías. Las voy a calentar como quieran el comal. También las pueden meter al microondas para que se suavicen y no se vayan a romper mis tacos a la hora de doblar. Bueno, aquí tengo una ya para comenzar. Miren, están totalmente suavecitas solo para, como les digo, para que no se vayan a romper. Y aquí entonces le vamos a hacer así. Le agregamos de la mezcla que ya tenemos deliciosa de atún con papitas y lo cerramos. Eso va a depender si lo quieren muy lleno o no está lleno. Miren, yo solo le hago así como si hiciéramos un tamal. Y también ya tengo una sartén con un asertito calentando para freírlos. Aquí tengo ya una parte, miren. Y mientras vamos preparando vamos a ir poniendo a doblar algunos para avanzarle porque esto para que sea rápido. Voy a ver cuántos le caben aquí. Yo creo que cuatro. Y por acá tengo ya papel absorbente listo para escurrir. Esto también va a depender de lo dorado que los quieran. Si los quieren blanditos o si los quieren muy muy dorados. Ya dorados al gusto de un lado, con una palita y ayuda de un tenedor o dos palitas, los vamos a voltear. A mi niño yo se los hago blanditos. También ustedes si gustan los pueden hacer blanditos. Pues así los vamos a ir dorando todos. Miren, a mí me salieron en total 22 para que le calculen. Vamos a prepararlos y a probar. Quiero mostrarles cómo quedan de gorditos, como que se esponjan. Miren, qué delicioso. Entonces por acá tengo yo ya mi lechuga lista. Lechuga, jitomate, cebolla, limón, queso. Ay, qué delicioso. Miren qué rico vamos a comer. Esto ya va a ser al gusto. Pueden cambiarlo por col o repollo. Vean esto qué rico. Miren. Y el sabor pues se lo pueden imaginar. Todavía les falta el limón. Ay, qué delicioso. Yo voy a comer súper delicioso. Prepárenlo en su casa. Esto les va a encantar y la salsita no puede faltar. Vean esto. Uy, qué rico. Miren. No les pongo más porque ya no les cabe más, pero esto está riquísimo. Estoy puestísima. Con permiso y buen provecho. Están buenísimos. Necesitamos una pechuga de pollo cocida y desmenuzada o deshebrada. La mía pesaba 500 gramos y la cocí con sal, ajo, cebolla, un poco de cilantro, dos pimientas gordas y un clavito de olor. Esto es para que tome todo ese sabor. Necesitamos aceite tanto para guisar nuestro pollo como para freír las flautas. O sea que vamos a ocupar todo el que sea necesario. Vamos a necesitar tortillas también necesarias dependiendo los taquitos o flautas que vayamos a hacer. Vamos a necesitar un poco de manteca de puerco para freír. A ratito ahorita les explico cómo es este procedimiento. Necesitamos dos y tomates grandes, un pedacito de cebolla y un ajo. Si los tuyos son muy pequeños, le pones dos. Una cucharadita de comino y nor de pollo para sazonar. Este va a ser al gusto. Comenzamos. Vamos a comenzar poniendo en el vaso de nuestra licuadora el jitomate ya en pedazos para que no batalle al moler. Vamos a poner nuestro pedazo de cebolla, el ajo y el comino. Le vamos a poner un chorritito, muy poquito caldo con el que cocimos nuestra pechuga. Esto es nada más para que le ayude a la licuadora y no batalle. Necesitamos que nuestra mezcla quede espesa. Pues molida nuestra salsa, vamos a poner en un sartén poquito aceite. Lo vamos a dejar a que se caliente un poco. Y aquí vamos a poner nuestra mezcla. Vamos a dejar a que esto hierva muy bien. Vamos a sonar con sal, color de pollo al gusto. Bueno, cuando ya pasaron unos dos minutitos de que está hirviendo, vamos a incorporar el pollo. Todo, todo muy bien. Lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a dejar otro minutito a que hierva. Si se fijan, apenas si se alcanza a mojar el pollo no queda caldudo. Esto es para que después de nuestros tacos no se vaya a salir. Esto ya estuvo. Si se fijan, no está, no tiene mucha agua. Si tiene un poco, pero pues ahorita se le escurre. Vamos a ver cómo hacemos nuestras flautas. Pues ya estamos aquí con la preparación. Ya tengo aquí unas enrolladas. Ahorita les voy a mostrar cómo las tortillas están previamente calentadas en el microondas por 30 segundos. Vas a tomar tus tortillas y las vas a empalmar así. Con ayuda de un tenedor vamos a tomar de nuestro guiso. Sean generosos aquí, ¿eh? Porque luego a veces uno les muerde las flautitas y resulta de que no traen nada. Entonces, si las estamos haciendo para nosotros mismos, vamos a ponerle suficiente. Tampoco que no queden muy gordotas, pero que estén un poco generosas. Entonces, ya una vez estando así, las vamos a enrollar al mismo tiempo. Le vamos a jalar un poco para que se apriete y le vamos a seguir enrollando. Aquí les quiero mostrar que esta la vamos a poner del lado donde tiene el doblez. Esto es para que a la hora de freír nuestras flautas no se abran y la vamos a aganchar así con nuestros palillos. Cuando ya tenemos todas las flautas que vamos a necesitar, depende los comensales o depende la gente que haya en nuestra casa o la gente que vaya a comer, en una sartén amplia vamos a agregar un poco de manteca de puerco. Y aquí mismo vamos a agregar aceite. Esta manteca le va a dar a las tortillas o a nuestras flautas un sabor extra. Lo vamos a dejar a que se caliente. Esto es suficiente, ¿eh? Para que las flautas queden muy bien doraditas. Una vez que nuestro aceite con la manteca está muy, muy caliente, con mucho cuidado vamos a agregar nuestras flautas. Las vamos a dejar ahí hasta que estén muy bien doradas por un lado. Ahorita les muestro para que veas. Ha pasado un minuto. Tú vas a checar qué tan doradas las quieres. Entonces, estas yo ya las voy a voltear. Te vas a ayudar con un tenedor y con mucho cuidado las vas a voltear. Mira. Ay, qué ricas, se ven bien doraditas. Si tú tienes pequeños en casa o no te gustan tan doradas, puedes dejarlas blanditas. Eso ya es a tu gusto. Vamos a dejarlas otro minutito por el otro lado y seguimos para que veas la presentación. Mientras se terminan de dorar, vamos a preparar algo con unas servituallas o algún papel absorbente. Y entonces, en el momento que tú decidas lo dorado, las vamos a sacar a escurrir. Y en este momento, les vamos a quitar los palillos para que después no vaya a haber problema de que se los olvidó o tengas algún accidente. Entonces, en este mismo momento, se los quitamos. Bueno, aquí tenemos ya nuestras flautas. Hay quienes también le conocen como tacos dorados. Les vamos a poner lechuga. Ay, qué rico. Bueno. Les vamos a poner zanahoria curtida o zanahoria en vinagre. Esto se utiliza mucho para el estado de Tamaulipas. Ven, los colores, qué bonitos resaltan. Ay, esto va a quedar riquísimo. También le vamos a agregar, esto ya es al gusto, ¿eh? Si alguien se la quiere comer incluso con frijolitos, no hay problema. Eso es ya cada quien. Vamos a ponerle, esto sí no puede faltar, ¿eh? Ve nomás qué rico. Le puedes poner queso si tú gustas. Y esta es crema normal, crema ácida, crema de la que le ponemos a los tacos. Y la respectiva salsa no puede faltar. Ya tú puedes utilizar salsa a tu gusto, salsa de la que tú tengas en casa. Pues entonces, ahora sí, vamos a probar nuestras deliciosas flautas. Si no las quieres hacer grandes, las puedes hacer del tamaño de una tortilla normal. Aquí lo que importa es el sabor. Vamos a probar, porque esto ha de estar buenísimo. Vamos a agarrar con lechuguita. Qué rico. A ver. Mmm. Mmm. Muy rico. Se la recomiendo. Les muestro lo que vamos a necesitar. Y como siempre, ya saben, muy poquitos ingredientes. Comenzaré dictándoles lo que es para la salsa. Y tengo un diente de ajo grande. Pueden utilizar dos pequeños, un cuartito de cebolla. Yo tengo dos chiles jalapeños, pero si quieren que sea levantamuertos o que quede bien picante, pueden agregarle chile de árbol al gusto. Yo tengo tres y tomates. Esto va a depender de los taquitos que vayan a preparar. Por este lado tengo un puñito de cilantro. Por otro lado tengo una pechuga de pollo cocida. Yo la pongo a cocer con cilantro, cebolla, ajo, sal y unas pimientas. Tengo media cebolla, un diente de ajo grande. También pueden utilizar dos más pequeños. Y por este lado tengo tres cuartos de taza de crema, tortillas, una cucharadita de pimienta negra molida y una cucharadita de cominos molidos. Esto va a quedar pronto, fácil, rápido, sencillo. Ya saben, vamos a comenzar. Pondré aquí en mi ollita donde yo acostumbro a hacer las salsas. Por eso se ve así, porque ya es de tanta y tanta. Entonces pondré los jitomates, bueno, lo de la salsa excepto el cilantro, la cebolla, el ajito y los chiles. Ahí lo voy a dejar a que se cocinen perfectamente. Mientras se cocina lo de la salsa voy a poner en una sartén suficiente aceite. Miren, no le vayan a poner tan poquito puesto que la pechuga de pollo es muy reseca. Aparte de que le vamos a poner lo que les dije que es el secreto para que quede bien jugosita. Como quiera necesita que tenga aceitito. Y ya piqué la media cebolla, la voy a agregar aquí. Y después de unos segundos le voy a poner el ajo triturado. Ya saben, puede ser ralladito o picadito finamente. Y lo dejamos también a que se fría. Después de un par de minutos, que esto estuvo a fuego muy bajito, ya está bien doradito pero no está quemado. Es hora de agregar el pollo. Y ahí le vamos a agregar la cucharadita de pimienta negra. Y la cucharadita de cominos. También voy a agregar sal. No importa que la pechuga ya la cocimos con sal, como quiera siempre le hace falta. Así es de que le voy a agregar un poquito más para que esté bien sazonadito. Y lo incorporamos. Le vamos a dejar otro par de minutos a que el pollito agarre todos los sabores que ya tenía el aceite. Y cuéntenme, déjenme en los comentarios cómo es que le conocen a ustedes estos tacos. Si ya los habían probado o no. Hay quienes les llaman tacos ahogados o nada más tacos dorados. Platíquenme, platíquenme, cuéntenme. Y si no se han suscrito a este canal les invito a que lo hagan. Estos son cosas bien prácticas, deliciosas, pero ya saben, llenas de sabor. Este pollito ya está dorado. Huele riquísimo. Entonces le voy a pasar a agregar crema. Y esto le va a dar un cremor y va a quedar súper rico. No va a quedar seco. No le voy a agregar todos los tres cuartos. La pechuga no estaba muy grande, pero les quise mostrar los tres cuartos de taza de una vez. Por si ustedes van a preparar una pechuga muy muy grandota. Y miren la cremosidad que está agarrando. Ya se han de imaginar el sabor. Si su pechuga no está muy grande, pues pueden, si quieren, ponerle media taza. Nada más. Yo le agregué, sí, yo creo que fue media taza. No se le agregué todos los tres cuartos. Lo dejaré otro par de minutos, pero miren. Y huele riquísimo. Por este lado la salsa ya estuvo. Le voy a apagar y lo vamos a llevar a licuar. Después de dos minutos el pollito ya está y lo vamos a reservar. Ya que puse aquí, lo vamos a licuar con todo y cebolla y ajo. Todo lo que pusimos a cocer. Y ahora le agregaré el cilantro. Le pondré sal. Eso va a ser al gusto. Una media cucharadita. Y lo vamos a licuar con de la misma agüita con la que lo cocimos, puesto que ahí lleva todo el sabor. Una vez licuada la salsa, voy a poner una sarténcita y solamente la voy a poner a hervir. Porque el pollito ya lleva suficiente grasita y aparte los tacos pues van fritos. Así es de que ya no es necesario. Solo la vamos a poner a dar un hervor. Como mi salsita ya estuvo lista, entonces le apago. Vamos a seguir con los taquitos. Ya tengo mis tortillas aquí calientitas. Yo las puse en el microondas un ratito para que se suavizaran y no batallar al momento de enrollar. Voy a ir poniéndoles del pollo. Depende de ustedes si las quieren muy llenas o no tan llenas. Esto va a ser delicioso. Lo enrollamos y los vamos a ir poniendo en algo con el doblez hacia abajo. Para no utilizar palillos. Mientras sigo haciendo mis tacos, enrollándolos. Ya puse una sarténcita con suficiente aceite a calentar para freírlos. Y pues estos taquitos los pueden acompañar con una sopita aguada, con lechuga, jitomate, crema, cebollita curtida. Ay, qué delicia. Con lo que ustedes gusten. Yo, pues como aquí en mi casa somos poquitos, créanme, yo hago todos los tacos. Y ahorita, por ejemplo, nada más hago los que nos vamos a comer. Y los demás los guardo en una bolsita de la Ziploc. Si no, los voy a hacer muy pronto hasta los congelo. Y después ya en un apuro, ya los tengo listos. Estos son tips que yo les doy. Para que ustedes también cuando anden a la córrele ya saben que ya tienen unos taquitos ahí listos para nada más freír. Yo ya llevo todos estos, miren. Y me queda este pollo para hacer unos cuantos más. Me voy a quedar ahorita haciéndolos, pero vénganse, vamos a decirles cómo es la freída. Bueno, yo creo que ya saben, ¿verdad? Pero vénganse. Ya tengo mi aceite bien caliente. Y como les dije que no quería utilizar palillos. Ustedes pueden utilizar palillos y los ponen con el doblez encontrado. Para que no se les vayan a despegar. Pero yo solamente les pongo un tenedor para no quemarme y lo detengo del otro lado. Y los voy agregando. Y entonces ahí los vamos a dejar a que se doren al gusto. Bueno, por ejemplo, a mi niño se los hago blanditos. Así luego les doy vuelta, casi que se les calienten y quedan bien. Pero a mí me gustan bien, súper doraditos. Así es de que ahí los voy a dejar. Aparte para que con la salsa no se me vayan a aguardar muy rápido. Y como mis taquitos ya están dorados al gusto, miren. Ay, y con ese pollito no quedan para nada secos de adentro. Los voy a sacar a escurrir en un papel absorbente. Y luego me los voy a servir porque esto ya se me está antojando demasiado. Pues ya que tengo varios taquitos bien doraditos y le prendí a la salsita para que se caliente. Voy a poner aquí una cama de salsa. Ustedes pueden ponerle nada más arriba si gustan. A mí me gusta ponerle arriba y abajo puesto que son como taquitos ahogados, ¿verdad? Entonces ahora sí, yo dejé unos taquitos más dorados para mí porque me gustan súper, súper mega doraditos. Los voy a ir acomodando aquí en mi plato. Luego, como les dije, pues les agregaré... Ándale que ya se me anda cayendo. Les agregaré más salsa. Eso ya va a ser a su gusto, ¿eh? Pero huelen súper rico. Ahí están. Ahora les agregaré crema. Eso también va a ser a su gusto. Si no les gusta, pues la pueden omitir. Por este lado tengo cebollita picada porque estos tacos son como los chilaquiles. Sí, en su buena cebollita así cruda y así en rodajas, en filetitos, así picadita finamente. Esto les da un sabor súper rico. Saben más buenos como los chilaquiles, así merito. Y por este lado tengo queso, por si fuera poco. Miren qué delicia. Prepárenlos en su casa. Yo sé que les van a fascinar. Son prácticos, fáciles, económicos. Y como les digo, aparte ya los pueden tener allí guardaditos para una ocasión que se les ofrezca. Ya nada más para rematarles voy a poner unos aguacatitos aquí arriba. También se los pueden poner en cubitos si gustan. Y para darle un poco de realce y de adornito una ramita de cilantro. Miren nada más. Ahora sí, vámonos a probar. Pues mis taquitos ya estuvieron súper ricos. Miren nada más. Estos son fáciles, prácticos, deliciosos y de todo lo que les sigue. Entonces ahora sí, con su permiso, vamos a probar porque yo sé que les va a fascinar. Miren, buen provecho. A veces la pausa ya saben que porque a veces la pantallita no coincide. Y le pauso un ratito, pero yo le voy a dar otra mordida a otro taquito. Están buenos y demás de buenos. Ay, prepárenlos. Miren qué delicia. Precios, ahorita entonces rápidamente les muestro los ingredientes que vamos a necesitar para nuestros deliciosos y facilísimos taquitos. Y aquí tengo dos papas ya cocidas y sin la piel. Por este lado hay cebolla, tortillas, queso, chile, jalapeño y por este lado tengo chipotle en cuadritos. Vámonos a la preparación porque esto va a estar súper rápido y esto yo sé que les va a encantar. Así es de que vénganse, vámonos a la estufa. Para comenzar en una sartén con poquito aceite, agregamos un cuartito de cebolla en cuadritos. Y después de unos segunditos que se está friendo, vamos a agregar un dientito de ajo triturado o bien picadito. Y mientras esto se sofríe, vamos a triturar la papa también muy bien. Entonces ahora sí, triturar nuestras papas bien cocinaditas, bien suavecitas. Y pues la cebollita y el ajo los tengo en fuego súper bajito para que no se me vaya a quemar en lo que trituro esto. No lo vamos a dejar tal cual como un puré, vamos a dejarlo un poquito rústico, un poco, tampoco tan entero pues. Apenas me da el tiempo perfecto de triturar la papa cuando esto, miren, no está quemado pero ya está transparente la cebolla. Aquí la vamos a agregar. Le pondré un poquito de pimienta negra molida. Si es recién molida pues queda mucho mejor. Y le vamos a poner salecita al gusto. Ahora sí, vamos a incorporar primero esto y ahorita vamos a agregar los chilitos chipotles. Esto le dará un gran, gran sabor. Ya que incorporamos esto un poco, ahora sí agrego los chiles. Y esto yo sé que les va a fascinar, además de que es cambiarle al chorizo, cambiarle a la papa a la mexicana, cambiarle a ciertas cosas. Pero como quieran, sigue siendo económico, sigue siendo súper delicioso, fácil de preparar, pocos ingredientes. Si este video les está gustando, les invito a que me dejen su like, compartan chicas, compartan chicos. Yo estaré mega agradecida, ya lo saben. Y entonces vamos a incorporar esto perfectamente. Les muestro. Ya que tenemos esto bien integrado, lo vamos a dejar enfriar un poco. No les dije en los ingredientes que vamos a necesitar una cucharadita y media de fécula de maíz o harina de trigo. Esto solamente nos va a ayudar para que no se le salga la papita a la hora de dorar el taquito. Mientras se enfría la papa, vamos a sacar tiras de queso y tiras de chile. Yo le hago así solamente por las orillas. Y después lo parto a la mitad. Esto va a ser, depende de los taquitos que vayan a hacer. Y pues también sacaré rajitas de queso. Este es queso fresco, recién traído de la huasteca potosina. Y vamos a sacar estas tiritas. También vamos a rallar otro pedacito porque vamos a necesitar. Ya que la papa está fría, ahora sí le voy a agregar la cucharada de fécula de maíz, la cual pueden cambiar por harina de trigo, harina de todo uso. Vamos a tratar de incorporar esto muy muy bien. Y mientras se enfriaba la papa, pues también aproveché yo a rallar un poquito de queso, piqué lechuga, jitomate y puse cremita. Ya la tengo lista también ahorita para acompañar y decorar. Ya tengo todo listo. Rajas de queso, rajas de chile, por este lado la papa. Ya puse en una sartén suficiente aceite a calentar. Y aquí tengo tortillas también ya un poco calientes. Las metí al microondas por un ratito. Las pueden calentar en el comal. Y voy a comenzar haciendo los de queso con chile. Esto se ve tan sencillo, pero es lo más delicioso que se puedan imaginar. Quedan riquísimos. Bien sencillos, bien fáciles, pero llenísimos de sabor. Ya que están listos, vamos a ponerlos sobre un tenedor para no quemarnos y que está el aceite bien caliente. Y los vamos a ir agregando con mucho cuidado, no se vayan a quemar. Una vez ingresados, los voy a poner en fuego bajito para que se dolen lentamente. Y cuando estén dorados de un lado, pues los vamos a ir volteando. Tengan cuidado porque el queso a veces brinca un poco. Los de papa con eso no va a haber problema, pero los de queso a veces sí. O pueden poner el queso más chiquito que no salga así. Aquí se ve en la orilla que sale y eso es lo que está como brincando. Pero ya con el aceite bajito ya no va a brincar tanto. En casa pues les pueden hacer de puro quesito. Aunque ese chile en realidad no pica. Y las papitas, bueno, ya va a ser a su gusto. Si las quieren bien picocitas, le ponen mucho chile chipotle. Y si no, pues solamente poquito. Yo le puse solamente dos. Pero miren qué delicia, eh. Mientras se doran esos, yo voy a ir haciendo unos de papa. Estos van a depender lo gorditos que los quieran. Y aquí hay dos opciones. Dejarlos de pura papa o ponerles ya sea queso molido. Ya sea queso rallado o también una tira de queso. Estos yo sí los voy a dejar un poquito más gorditos. Miren qué deliciosos. Eso ya va a ser a su gusto. Ya cuando los caquitos están listos, miren, ya está el queso. Se les está saliendo ya de lo dorado que ustedes los quieran. Por un lado ya tengo un sacito, una coladera, no sé cómo le llamen. Para ponerlos a escurrir. Yo le puse papel absorbente. Puede ser un plato plano, una charolita. Y ahí los vamos a poner paraditos para que escurran todo, todo el aceite. Aún me faltan taquitos por hacer, pero miren qué deliciosos. Ya bien doraditos. Me voy a servir unos cuantos para que vean cómo es que yo los acompaño. Y aquí voy a poner todo a ver de qué me salen. Ay, miren qué rico. Los pueden abrir para decorarlos. Y si no, pues así. Yo los voy a poner de hechuga. Y qué rico. Yo ya me estoy saboreando. También agregaré jitomate o tomate rojo picadito. Lo pueden poner en medias lunas, como ustedes gusten. Unos pedacitos de aguacate por acá. Limoncito. Y como ven, sí acompañamos con una salsita asada que tengo por este lado. Ay, qué delicia. Y por si fuera poco, quesito. Vénganse, vámonos a probar porque esto bien que se lo merece. Y yo no me lo puedo perder. Mi delicioso platillo ha quedado listo. Yo los invito. ¿Qué les parece si los probamos? Esos taquitos fáciles, deliciosos, económicos. Ay, miren. Bien crunch. Ah, me salió el chiquito. Mmm. Ay, qué ricos están. Mmm. Para mis pescadillas o tacos dorados de atún, tengo tortillas, un manojito de cilantro, tres latas de atún ya drenado, cuatro jitomates ya picados, media cebolla también ya picada, un chile serrano, hoy sí voy a utilizar chile serrano. Y tengo dos dientes de ajo grandes ya picaditos, para acompañar lechuga, limón, aguacate y crema. Y por supuesto su salsa. También vamos a ocupar aceite, sal y pimienta. Ahí se los voy mostrando. Comenzamos. Ya puse una sartén para comenzar a hacer el atún de nuestros taquitos. Y para esto pues le agregué aceite. Aquí voy a poner la cebolla. Después de un minuto agrego el ajo. Esto es para que el ajo no se alcance a quemar mientras la cebolla se acitrona por completo. Y aparte queda con muchísimo sabor. El secreto de este guisadito es suficiente ajo. Y después de también unos segundos agrego el chile. Y ya que cambió de color también, que ya está frito, agregamos todo el jitomate. Esto va a rendir muchísimo. Y van a quedar súper riquísimos. Muy sabroso esta comidita. Este platillo, prepárenlo. Aquí voy a agregar un poco de pimienta. Puede ser recién molida. Y le voy a sazonar con sal. Y lo vamos a dejar ahí freír, freír. Hasta que todo este liquidito que suelta ya se le haya consumido. Porque necesitamos que no esté caldoso. Lo necesitamos un poco seco. Aquí les muestro. Bien, cuando ya está así que casi se le termina todo el jugo. Voy a agregar el atún y el cilantro. Pero aquí lo voy a verificar también de sal. Porque hay a quienes les gusta ponerle sal al atún. Hay a quienes no. Pero yo aquí le voy a checar. Le agrego entonces el cilantro. Este va a ser al gusto. A mí me gusta con bastantito. Porque le da muchísimo sabor. Y entonces ahora sí lo remuevo bien. Y lo dejo que esté bien seco. Y ahora sí les muestro. Miren. Ya está un poco más seco. Le apago. Y lo voy a quitar de aquí para que se enfríe un poco. Ya que el atún estuvo frío. Bueno, no está del todo, ¿verdad? Pero ya está más frío. Y aquí tengo ya tortillas calientitas. Aunque eran recién traídas. Pero como quiera les di otra calentadita. También por acá tengo palillos. Y aquí pues le vamos a agregar al gusto. No sé cómo les gusten de hienas. Y les vamos a poner un palillo. Para que no se le vaya a salir lo de adentro. Bueno, en este caso van a ser. Yo les voy a poner. Yo creo que dos. Si alguien le quiere poner otro aquí en medio. Pues sí. Yo acá ya tengo aceite calentando. Para irlas friendo. Y vamos a comer riquísimo. Ya que por ambos lados. Se están quedando doraditas a nuestro gusto. Las vamos a ir poniendo en papel absorbente. A escurrir. Y vamos a agregar más. Pero ¿saben yo qué hago? Le voy retirando estos palitos. Y los reciclo. Es decir, los reutilizo pues. Agrego más. Y los dejo dorar al gusto. Miren, aquí sigo. Yo ya llevo 16. Y aún me queda todavía. Yo creo que me van a salir unas 20, 22. Para que ustedes sepan más o menos cuántas salen. Y también les digo, va a depender de cómo las quieran de rellenas, ¿verdad? Voy a prepararme mis taquitos. Los abro con cuidado. Y les voy a poner dentro lechuga. Pueden utilizar repollo o col. Como le conozcan. También le pondré aguacate. Cuadritos. Y le voy a poner crema. También por acá tengo una salsita ya deliciosa. Miren qué delicia, ¿eh? A ver, ahora si este que no se había dejado abrir. Lo voy a abrir con cuidado. Y lo preparo. Miren nada más. Qué rico. Esto huele sensacional. Esto huele sensacional. Miren qué ricura. Por último les agregaré limoncito. ¡Ay, qué delicia! Miren nada más. Y ahora sí, vénganse a probar. Chicos y chicas, nuestro platillo ha quedado listo. Vean esto. Miren, pescadillas o taquitos dorados de atuño. No sé ustedes cómo los conozcan. También quizá ya los hayan preparado alguna vez. ¿Gustan? A ver, vamos a ver qué tal quedaron. Me aprovecho. Ahí está riquísimo. Pues, ¿sabes qué? Ese relleno súper rico. Última porque de tan doradita ya esto se me está deshaciendo, pero está. Lo que necesitamos para el día de hoy es coliflor y brócoli. De preferencia en cantidades iguales. Yo no encontré una coliflor, una brócoli, perdón, más grandecita, pero como quiera no importa. Por este lado tengo obviamente tortillas. Para guisar, darle una guisadita y darle un toquecito bien delicioso a esto. Tengo dos jitomates, un chile jalapeño, un cuartito de cebolla pequeñito y un dientito de ajo. Y para preparar una deliciosa salsa para bañarlos, tengo cinco jitomates ya bien maduritos, una cucharada y media de jugo Maggi, media cucharadita de orégano y un diente de ajo. Vamos a necesitar, por supuesto, sal, aceite, pimientita. Yo ahí les voy diciendo. Comenzamos. En primer lugar pondremos una olla con agüita a calentar y a esta le vamos a agregar una cucharada de sal, una media cucharadita, nada más un toquecito para que agarre el saborcito, la coliflor y el brócoli. Y una cucharada de vinagre blanco o de manzana para que se le quite un poquito el olor a la brócoli. Aquí los vamos a poner a cocer juntos. Aunque el coliflor es un poquito más duro, pero aquí no importa. Lo que importa es que nos queden suavecitos los dos. Así que ahí los voy a dejar hervir y los voy a estar checando. Cuando ya estén suavecitos, pues le apago y los vamos a poner a escurrir. Mientras se sale en cocción, vamos a cortar en cubitos pequeños los dos jitomates, el corte de cebolla, el chile y el ajito lo vamos a rayar o a triturar o a picar bien finito. Al chile yo le voy a retirar las semillas y las venas. Y ya que lo vamos teniendo picado, lo vamos a ir reservando. Ya tengo aquí todo junto, pero un poquito separado a la vez. Y del lado donde está el chile y la cebollita vamos a triturar el ajo. Como les digo, si no tienen un triturador lo pueden rayar o picar finamente. Esto es lo que vamos a hacer a freír primero, es por eso que lo pongo aparte. Ya en la estufa he puesto una sartén con un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar estos tres telestrullitos. Vamos a dejar a que se transparenten un poquito para poder agregar el tomate. Por este lado vamos a ir checando nuestra coliflor y brócoli que ya estén suaves. Vamos a checar esto con un cuchillito o con algo. Y si ya están suaves entonces los voy a llevar a escurrir. Los dejé por 10 minutos. Y también aquí después de un par de minutos, la cebolla ya se hizo transparentita. Entonces ahora sí, vamos a agregar el tomate y le vamos a poner un poquito de pimienta y sal. Removemos, subimos el fuego y dejamos a que esto suelte sus jugos y luego que se consuma un poquito. Esto ya estuvo listo, es hora de apagarle. Y por este lado, con ayuda de un machucador de frijoles o un tenedor vamos a triturar esto. Que no quede totalmente hecho puré, pero sí que quede un poquito desmoronadito. Ya que lo tenemos así triturado y revueltito, miren, no queda tan machucado, eh. Queda así enterito. Vamos a agregar el guisadito de jitomate que hicimos. Incorporamos muy bien esto. Miren qué rico. Mientras esto reposa un poco, vamos a comenzar a hacer la salsa con la que los vamos a bañar. Puse en el vaso de la licuadora los 5 jitomates que ya teníamos para esta salsa. En cubitos para que no batalle la licuadora. Aquí voy a agregar el ajo, el orégano y el jugo Maggi. Le agrego agua y lo llevo a licuar. Mientras estuvo licuando, preparé una sartencita con poquitito aceite. Y ahí lo vamos a agregar. Lo vamos a dejar a que rompa el hervor. Yo aún no le agrego sal porque acuérdense que el jugo Maggi es saladito. Así es de que ya que rompa el hervor, le checamos primero de sal. Y por este lado yo ya voy preparando una sartén. También le tengo un fuego bajito. Donde vamos a comenzar a dorar nuestros tacos. Vamos a decirles de qué manera los hago yo. Aquí estoy ya con mis tortillas listas. Y están ligeramente calientes para que estén flexibles. Y no se nos rompan a la hora de doblarlos. Les vamos a poner del relleno al gusto. Si ustedes no le quieren agregar lo que es el jitomate, chile, cebollita y eso. Pueden hacer los puros taquitos con el brócoli y la coliflor. Solitos también saben rico. Nada más que a mí me dio por hacerlo así. Y a mí me supo muy muy rico. Yo le pongo dos palitos para evitar que se salga el relleno. Estos ya al final se los vamos a ir sacando. Para evitar accidentes, obviamente, ¿verdad? Y aparte a mí me gusta ir reciclando los palitos. Yo mientras voy dorando unos y van saliendo, le voy quitando los palitos y los voy usando otra vez. Cuando ya vamos teniendo taquitos listos, pues les ponemos en el aceite. Y por este lado la salsa ya está hirviendo. Le hacía falta sal. Le agregué caldo de pollo en polvo. Entonces, como mis taquitos ya están dorados de un lado, los voy a voltear a que se doren del otro. Que se les queden bien doraditos, ¿eh? Bueno, a mí así me gustan bien doraditos y agarran un sabor riquísimo. Vamos a ir preparando algo para escurrirlos y agregamos más. Ahora sí ya tengo mis taquitos bien listos y la salsa bien caliente. Así es de que los vamos a bañar. Estos taquitos vamos a ahogarlos en esta salsa riquísima. Y mientras esto hervía y hacía los tacos, yo fui preparando lechuga, rallé quesito y que jitomate para acompañarlos. Así es de que rápidamente, antes de que se nos remojen, vamos a irles poniendo. Estos se van sirviendo conforme se los vayan a comer. Y le vamos a poner unas rebanaditas de jitomate. Unas más de aguacate al gusto. Les pondremos un poquito de queso rallado fresco. Y crema. Ya acompañan ustedes con la salsa de su preferencia. Pero por lo pronto vamos a probar esta delicia. Y así de delicioso, rápido y bien económicos quedaron estos taquitos. Vean nada más. Miren. Bien crujientes que van a estar antes de que se nos remoje como ven los probamos. Bueno. Vamos a ver qué tal. Porque si la foto y en el que corren se me remojan. Pero buen provecho amigos. Son muy ricos. Y es una manera, como les digo, de comer veluditas. ¿Qué más queremos? Me se deja agarrarme. A ver, prepárenlos. Ya con una salsa de su preferencia. Mejor que la carne. El relleno sabe muy rico. Y pues ya todo esto de arriba, el toquecito de la salsa. Ay, ya con una salsita picosa arriba, qué rico. Así es de que prepárenlos en casa. Si este video les ha gustado. Les invito a me dejen su like. Tóquenme esa campanita. Ayúdenme a compartir en sus redes sociales. Y todo lo demás. Yo se los agradezco bastante. Así es de que amigos, amigas. Si Dios permite, aquí los espero en el próximo video. Por lo pronto, cuídense mucho. Y pónganle sabor a la vida. Adiós.